Si bien los plásticos tienen muchos usos en la vida diaria, nos hemos convertido adictos a ellos, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto en todo el mundo, mientras 5 millones de bolsas de plástico desechables son usadas cada año. De todo el plástico que es producido en el mundo, la mitad es usado una sola vez y después arrojado a la basura. Los desechos plásticos se encuentran por todos lados en nuestro medio ambiente. Científicos han sugerido que este es un indicador que la actividad humana ha impactado todos los ecosistemas terrestres. ¿Cómo llegamos hasta aquí? De acuerdo a la página web del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, más de 8.3 billones de toneladas de plásticos han sido producidas desde principios de 1950 y alrededor del 60% de este plástico ha terminado en basureros o en el medio ambiente. El plástico no se inventó hasta finales del siglo XIX, pero hasta mediados del siglo XX empezó a producirse a gran escala. Aproximadamente el 99% del plástico es fabricado a partir de químicos derivados del petróleo, gas natural y el carbón, los cuales son recursos contaminantes no renovables. Si esto continúa de la misma manera, para el año 2050 la industria productora de plásticos podría consumir el 20% de la producción total del petróleo. Actualmente, cerca de 300 millones de toneladas de desechos plásticos son producidos cada año, que podrán compararse con el peso de toda la población humana. Existen muchos tipos de plásticos, aunque el mercado está dominado por cuatro tipos principales. Ejemplos de estos son el polietileno, que se encuentra en bolsas de plástico, botellas de champú, botellas de leche, plásticos para envasado de alimentos y muchos más. El poliéster, que se encuentra en botellas de agua, envases, prendas para ropa y películas de rayos X. El polipropileno, que se encuentra en tapas de botellas, bolsas de papas fritas, electrodomésticos, muebles de jardín y componentes de vehículos. Y el cloruro de polivinilo, que se encuentra en tuberías y accesorios, válvulas y ventanas. Muchos de nosotros usamos estos productos todos los días, sin siquiera saber a dónde irán a parar. Solo el 9% de todos los residuos plásticos que se han producido fueron reciclados. Alrededor del 12% ha sido incinerado, mientras que el resto, 79%, se ha acumulado en vertederos, basureros o ha terminado en el medio ambiente. Las colillas de cigarrillos, cuyos filtros contienen diminutas fibras de plástico, fueron el tipo de residuo más común encontrado en el medio ambiente, en un reciente estudio mundial. Los ríos transportan desechos plásticos desde tierra firme hacia el mar, lo que los convierte en los principales contribuyentes de la contaminación de los océanos. Los desechos plásticos obstruyen las alcantarillas, lo cual favorece un ambiente propicio para el desarrollo de mosquitos y plagas, lo cual constituye la propagación de enfermedades transmisibles como la malaria. ¿Qué podemos hacer para reducir la cantidad de plástico en nuestro planeta? Utilizar bolsas reciclables al hacer tus compras. Llevar contigo una botella para agua reutilizable. Evitar los chicles pues son derivados plásticos. Utilizar pañales de tela. Evitar rastrillos desechables. Comprar productos empaquetados en cartón. No utilizar pitillos, pajillas o popotes. Todos debemos hacer algo para evitar que los desechos plásticos sigan contaminando nuestro medio ambiente. La responsabilidad para reducir los plásticos le cae principalmente en nosotros, los consumidores. Dino al plástico y sí a la vida.